Muñeca, 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 que te te portan a ti, muñeca, 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 muñe Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar Yo te voy a llegar, yo te voy a llegar ¡Suscríbete! 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 Por su felicidad Dios dice a su trabajo Dios me lo bendiga, gracias a usted Chávez Hacemos la tía, ya me vean con tu reflejo Hoy ya bailan varios de cuentos, dice María Arriba La embajadora del bello, hoy en el escaldador ¡Cajuela! Saltan con ti señores ¡Eso! 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 ¡Eso!